Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por siempre estar en mi canal. Gracias por siempre acompañarme en todos los videos. En ese momento estamos en un video que me parece muy emocionante compartir con ustedes. Es un poco exclusivo porque habla precisamente acerca de una plataforma puntual y es la de Tidia Manitrade, que nos proporciona una herramienta que para mí ha sido demasiado, demasiado importante en el ámbito educativo. Les voy a mostrar una herramienta que se llama el Team Back. Si nosotros queremos conocer cómo ha sido el comportamiento de una acción o de un activo, normalmente lo que hacemos es que pues vamos al gráfico y miramos cuándo cayó, hasta dónde cayó, en qué precio logró estar, cuándo empezó a subir o a bajar y vemos todo su comportamiento. A la hora de nosotros hablar de opciones, no tenemos ese historial a la mano fácilmente en cualquier plataforma. Pero Tidia Manitrade sí nos presenta una herramienta que a mí me parece, y no estoy patrocinada, que me parece muy, muy aportante, nos ayuda mucho a la hora de nosotros decir como que bueno, voy a valorar esta opción, cuánto estaba costando antes, cuánto está costando ahora, ese día en cuánto estaba la volatilidad, cuál era el precio de cotización y cuáles son los cambios que han tenido a partir de X fecha hasta ahora. Que eso no lo hemos tenido. Una vez, normalmente se vencen los contratos, desaparece esa cadena de adopciones, no volvemos a tener rastro de ella, es lo normal. Pero con Tidia Manitrade tenemos una herramienta que nos va a permitir de pronto evaluar cómo estaban esos contratos anteriormente. Para mí, ha sido de mucho valor porque me ha permitido como a la hora pues investigativa y bueno, mucho pues como de querer entender no sólo qué pasa, sino el por qué pasan las cosas, esos cambios que pueden haber en el precio de una opción. Entonces, entendiendo todas esas variables y esta herramienta nos permite ver el pasado de las opciones. Así que vamos a compartirles la pantalla. Listo. Entonces, vamos a lo práctico. Vamos al ejemplo. Estamos en el triple Q. Esto ustedes lo pueden explorar en cualquier activo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar. Entonces, ¿cuánto costaba un activo? Una opción, perdón, de un activo, qué sé yo, hace 8, 15, 20 días, un mes, el periodo de tiempo que ustedes elijan versus lo que vale hoy. Y eso lo vamos a contrarrestar con los cambios que ha tenido el activo. Vamos a hacer un ejercicio. El triple Q. Ok. Acá en Trade, en la cadena de opciones, pues tenemos a partir de las opciones del 27 de febrero de hoy, ya se vencen hoy. El triple Q tiene vencimiento diario, pero vamos a irnos, por ejemplo, a un vencimiento del primero de marzo. Ok. Lo que yo puedo hacer en este caso es que me voy a ir a Analyze para mirar ese historial, Analyze. Y aquí hay unas subpestañas. Añadir Trader Simulados, el riesgo, análisis de probabilidad, datos económicos o Team Back. Acá. Acá es donde vamos a explorar la herramienta que les quiero presentar. Simplemente acá tenemos un calendario en la parte superior. Acá tenemos, digamos, un simulado de lo que sería o lo que veríamos en una cadena de opciones, las fechas, los strikes. Pero lo primero es que vamos a irnos a una fecha que nosotros queramos explorar. Por ejemplo, yo me quiero ir al día de ayer, entonces yo puedo elegir el día de ayer. O yo me quiero ir de pronto al mes de enero, entonces enero. O me quiero ir hace un año. Eso tiene, pues, como una capacidad. Creo que está alrededor de dos o tres años. Tampoco me voy a ir a las opciones del dos mil porque no van a aparecer. Pero es muy funcional porque, pues, igual un backtest y no, no. Apenas sería como ese periodo de tiempo. Yo me voy a ir a este mismo mes, febrero, y no sé, vamos a elegir esta fecha del doce de enero. ¿Qué quiero ver acá? Entonces, el doce de enero, ¿cuánto costaba una opción que se vence el primero de marzo? Estamos cerca. No se ha vencido todavía. Hoy es veintisiete de febrero. Pero ¿cuánto costaba ese strike en esa fecha? ¿Cuánto cuesta ahora? Y vamos a compararlo con los cambios que ha hecho el activo. Puede estar más cara, puede estar más económica. Y miramos si la volatilidad ha subido o qué tanto tiempo ha pasado. Tiene full relación con los videos que hemos visto previamente. Entonces, si me voy acá, el primero de marzo, vamos a elegir un strike que no se ha metido. ¿En cuánto está? En ese momento, el precio del triple Q está en 4.35. ¿Ok? Vamos a elegir a 4.38. No se ha metido en demón. El primero de marzo, para el primero de marzo, el día 2 de febrero, yo elegía un vencimiento al primero de marzo. ¿Cuánto me costaba esa opción? Este valor. Entre 502, 507, tengámosle 505 dólares aproximadamente. Ok. Ese era el valor. Ese es el valor al cierre de ese día. Listo. Todo lo que nos muestre acá el teamback es al cierre del día que estemos eligiendo en el calendario. Es al cierre de ese día. Si yo lo voy a verificar hoy, cuánto cerró, me voy a traer lo que está cotizando. Y usted solo lo puede ver en cualquier plataforma. La 4.38, claro, aquel día estaba cotizando en 4.35 el activo. Hoy está cotizando en 4.37. Estoy redondeando valores, ¿vale? Ha subido 2, 3 dólares. Anteriormente costaba alrededor de 5 dólares y hoy cuesta alrededor de 2 dólares por 65, más o menos. Y aquí es donde viene lo importante y en donde esta herramienta, que me parece muy educativa, sale a desatar un montón de preguntas. Y es ok, pero hace un par de semanas, cuando el activo estaba más abajo, en 4.35, esa opción costaba más. Costaba el doble casi, 500 dólares más o menos. Y hoy, pues, el activo ha subido 2, 3 dólares en este periodo de tiempo, pero esa opción vale casi la mitad. Vale 265 dólares. ¿Qué pasó? Se ha subido y es una call. O sea, debería, en teoría, valorizarse. ¿Qué ha pasado el tiempo? ¿Qué ha pasado? De pronto una disminución de volatilidad. Eso también lo podemos entrar a analizar. Pero el mensaje de eso es evaluemos por qué y entendamos por qué. Digamos que eso para mí ha sido un bastón en el tema, no solo de evidenciar qué es lo que pasa, sino que me permite de pronto comprender por qué pasa, porque entonces me permite evaluar luego los cambios que han habido de volatilidad, el paso del tiempo, es que han pasado 15 días, y pues el activo, pues, si bien no ha caído, tampoco ha subido significativamente, entonces voy a entender que 2 dólares es muy poquito para ese periodo de tiempo, entonces no se compensa lo que se pierde por el paso del tiempo. Hay una serie de condiciones y que si usted está iniciando, no se preocupe, si todavía no le queda a estar. El que está en el punto de esta etapa del proceso, creo que puede valorar mucho. De pronto, como poder entender el porqué de las cosas, y los invito a que utilicen esta herramienta. No quiere decir que yo no estoy patrocinada por esto, por Diamity Trade, pero me parece una herramienta que puede ser free para muchos traders, y que puede ser útil para evaluar las opciones. Lo más importante, evaluar cómo van esas opciones. Eso es todo por el video de hoy. Cuánto valían mis opciones en el pasado, cuánto valen hoy. Y reflexionar sobre, bueno, cómo comparo eso con lo que ha hecho el activo. O sea, es suficiente que haya subido tanto, que haya caído tanto, y que el precio haya variado, o si está lateral, o que ha pasado. ¿Vale? Eso nos debe cada vez a entenderlo más. Chicos, si les gustó, si les sumó un poco este video, por favor, compártanlo online. Esto suena como muy, muy, muy de cajón. Pero en serio que ayuda mucho, como la difusión del video, si ustedes le dan like, si ustedes lo comparten. De resto, gracias por estar hasta acá, y por estar hasta el final los que estamos todavía juntos. Les mando un beso, un abrazo, y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.